Gracias Don Julio Martínez Pozo, saludos a todos los integrantes de este panel, saludos a toda nuestra teleaudiencia, a la escucha y a nuestros cibernautas. Te prendió el bombillito, te vamos a hablar a María Elena. Iba a firmar un cheque a María Elena y se prendió para revisar la firma. Bueno, primero, luego de saludar a toda nuestra audiencia, quiero saludar y felicitar y agradecer a la vez a la colega y amiga Yanessi Espinal. Yanessi Espinal, pero un palo por los 411. Así a tiempo, a la vicepresidenta de la República, a Leonel Fernández, al ministro de Obras Públicas. ¿Leonel fue? ¿Leonel fue? Ah, pues se fue. Es que yo llegué tarde. Claro, ¿Leonel fue también? Y dejó que el hijo estaba allá también. Manuel Estrell, el presidente del Grupo Multimedia. No, mira, Dios, pano. No, mira. ¿Melicitaciones para Yanessi? ¿Ve a llevarlo dónde? Yanessi. ¿A la actividad de su programa? Es que él no me dejó de dar la información. Yanessi, mi colega y amiga, tengo el privilegio de ser amigo de Yanessi. Mi colega del Caribe. Ella relanzó su propuesta radial y televisiva allá en el Caribe. Sí, estudiamos junto a la maestría también. Ella toda su carrera la ha desarrollado ahí en el Caribe, resaltaba ella ayer, que inició en el año 2007 y hasta la fecha estaba unida a ese grupo de comunicación y empresarial que son los estrella. Una convocatoria masiva, un público muy selecto, periodistas, políticos, funcionarios públicos, la vicepresidenta de la República, el presidente Leónal Fernández. Se dieron cita a apoyar a una persona que se ha ganado ese apoyo durante toda su trayectoria en los medios de comunicación y ella ahora va a consolidar más, no solamente la parte escrita, que es una analista política muy fina, ahora ella quiere ir a la opinión y lo hará día por día con su propuesta Buenas Noches, Buena Suerte. Es un programa interactivo con varias secciones, es de muy buena calidad. Yo he tenido la oportunidad de verlo, como todo lo que ya Nesí hace, y me sentí muy bien que la generación nuestra, pues, esté haciendo esa apuesta. Me sentí muy bien ver cómo los altos ejecutivos de ese grupo de medios estaban ahí apoyando esa propuesta, así como hace que ha puesto ese ejemplo, lo ha puesto don Antonio Espaya, que siempre está presente en cada proyecto que va a salir en su cadena, en su grupo de medio, don Antonio y doña Monse y toda su familia están presentes diciéndole, ustedes cuentan con nosotros. Eso lo vi ayer también en CDN, un evento muy bonito, muy bonito, y de verdad, Yanessi, te deseo el mayor de los éxitos y te deseo permanencia, que yo sé que la vas a tener, y con ese criterio de objetividad e independencia que te caracteriza. Un saludo. Mira, ahí está el biólogo Osualdo. Sí, él va a conversar ahorita en breve con nosotros. Un abrazo para Yanessi, mi compañera de muchos años. Bueno, entrando en materia, tengo dos temas que voy a tratar de resumirlo lo más que pueda. El primero es el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Ingeniero Wilche García Saleta. El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte ha venido experimentando un deterioro progresivo en todas sus áreas. En las áreas verdes, que ya le han robado más de 60 mil metros cuadrados. En las áreas internas, miren, esa es la pista de atletismo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Ingeniero Wilche García Saleta. Esa son, ese es el gimnasio. Miren en las condiciones tétricas, deplorables, inimaginables, que está el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Eso se ha convertido en un centro para guardar chatarras de las instituciones públicas que no tienen dónde parquearla, pues se van al Centro Olímpico y la depositan allí. Y las áreas verdes son ocupadas por esa chatarra. Pero peor aún, ha sido utilizado para parqueo de personas que no tienen nada que ver con el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. O sea, parece que a alguien, algún vivo, alguna persona de esta que tiene mucho ingenio, dijo, pero aquí hay varias empresas que no tienen dónde parquearse, déjame apoderarme de este espacio y comenzar a parquear y ganarme un dinerito con eso. Y como no hay autoridad en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, todo eso se ha convertido ya en una costumbre. Pero sigo más. También, un señor que vende tablitas, él recoge tarimas, las desarma y vende esas tablillas. Él tiene su depósito en una de esas áreas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Pero peor aún, los productores de espectáculos también utilizan el Centro Olímpico, desbaratan el Centro Olímpico, las butacas, la pista, todo, se van, se llevan todo el dinero que se ganan con esos espectáculos y el Centro Olímpico, huérfano de autoridad, completamente huérfano, parecería que ya el Ministerio de Deporte que tiene su sede allí, el ministro no asiste a sus oficinas y no ve lo que está pasando en su alrededor, en todo su entorno. Una cosa que da grima, que le pone a uno la piel de gallina cuando usted va allí y ve esto. Pero vaya a una cancha de tenis, vaya a un play, vaya al área de la piscina, todo se está cayendo a pedazos y el ministro está ciego. Los viceministros le quitaron los ojos. Nadie se conduele por el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La última barbaridad de las barbaridades la comentó un famoso empresario que trajo un espectáculo que creo que se llamaba Monster, Monstruo. Eran unos vehículos grandes, todoterreno, llenaron de lodo, utilizaron hasta las gradas para que esos tractores, jeep preparados con goma de cuatro y cinco metros de altura se encaramaran por allí, deleitaran a los presentes y dejaran a los pobres atletas sin pista para poder entrenar y poder realizar eventos. Eso es un desastre lo que está pasando con el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y nadie hace nada. Pero venga, escuchen lo siguiente. La familia Wilse García Saleta tiene una fundación y ellos son ingenieros. Ellos se han ofrecido y tienen dos años y dos meses mendigándole una cita al actual ministro de deportes para ello ir con un programa para ellos asumir con sus recursos la reparación de las áreas del Centro Olímpico y rescatarlo. ¿Por qué? Porque para ello eso guarda un interés muy especial en base a la memoria de su padre que fue un gran luchador para la construcción de ese Centro Olímpico Juan Pablo Duarte que tenemos aquí, que es un pulmón ambiental que debería servir para la recreación, pero la basura y toda esa destrucción que ha experimentado y la rabalización impiden ya que la gente vaya a deleitarse o a practicar un deporte. Es un desastre. Ellos han agotado todos los procesos. El ingeniero García Smester, Kiko, Paco, todos. Porque les duele, porque llevan en la sangre la defensa del deporte nacional. Pero qué pena. Nadie le hace caso. La última propuesta que ellos han hecho es una carta que enviaron al presidente de la república donde le describen y le hacen un levantamiento de todo lo que hay que hacer y le dicen, señor presidente, nosotros le solicitamos en nombre de la Fundación Wilse García Saleta que nos entregue la administración de las áreas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Ustedes no tienen que poner un solo centavo para su reconstrucción. Ustedes no tienen que poner un solo centavo para el mantenimiento. Pero nosotros lo vamos a hacer como familia, lo vamos a hacer con nuestros amigos. Tenemos el dinero para hacerlo. Entréguenos esto y si no, permítanos poder regalarle eso a nuestro país en honor a la memoria de nuestro padre y del deporte dominicano. Nadie le ha contestado a la familia de Wilse García Saleta. Nadie le ha contestado y yo me pregunto, ¿pero qué es lo que estamos apostando? ¿Deterioro total para fideicomisarlo? ¿Deterioro total para venderse en una empresa privada? ¿Deterioro total para qué? ¿Para qué? Oye, si el ministro de deporte no tiene en su agenda 20 minutos para atender a gente que lo que quiere es ir a llevarte soluciones a la asquerosidad que tú has permitido que se monte allí, tú deberías renunciar o el presidente debería quitarte, porque contigo no solamente hay quejas en esa dirección, hay quejas de las federaciones, hay quejas de los deportistas, los clubes populares se están cayendo a pedazos, aquí no hay deporte. Entonces, ¿cómo ustedes quieren combatir a la delincuencia? Si la institución que está para fomentar el deporte, el arte, la cultura, ninguna están haciendo su trabajo, ustedes lo único que van a tener como opción es salir a seguir matando gente en los barrios, porque ustedes no le dan ninguna oportunidad de que ellos puedan esparcir el deseo de entrenar su cuerpo y practicar un deporte. El Centro Olímpico, señor presidente, se está cayendo. Dele la cita a la familia Wiltshire García Salete, ellos no van a pedirle nada, ellos no les interesa administrar un solo centavo del gobierno. Lo único que ellos quieren es con sus recursos ir a salvar, a rescatar el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, solo eso. Brevemente, otro llamado al presidente Luis Abinader. Presidente, hace un año y unos meses, usted participó de un evento muy hermoso que realizó una fundación que dirige la periodista Loreny Solano. Loreny, con esa capacidad de trabajo que tiene, con ese deseo de servir en lo social, en la salud, en los deportes, en todo eso, que se ha empeñado a fondo para crear una cultura de la donación de sangre a través de un banco de sangre con su fundación Lazo. Usted fue un evento muy hermoso y usted se comprometió ante el país, ante los medios de comunicación, de que usted iba a darle apoyo total a la iniciativa de la periodista Loreny Solano. Presidente, no ha llegado el primer aporte de ese compromiso que usted hizo. Y en el país se sigue muriendo gente, porque la Cruz Roja, que es el único banco de sangre que tenemos, si usted no lleva las pintas, lo que cuestan las pintas, para obtener una sangre, para la operación de un ser que usted tenga debatiéndose entre la vida y la muerte, no hay forma de hacerlo. Y esta fundación busca, amparada en colaboraciones con otros países como Israel, que Loreny estuvo recientemente allá, visitando modelos de desarrollo en esa dirección de la donación de sangre, de bancos de sangre para preservar la sangre hasta 10 años. ¿Y usted no le ha hecho caso a eso, presidente? Yo hasta lo entiendo cuando usted va a Elia Piña y promete un puente y no se hace. Perfecto. Pero que usted vaya a un evento como este que se trata de salvar vidas, se comprometa con el país y con esa fundación, y que después usted deje a esa muchacha huérfana, que yo creo que ya tuvo que hipotecar su vehículo, para poder dar respuesta a la gente con la que ella se ha comprometido. No, no, eso no es justo, presidente. Eso no es justo. Y a usted, quizá usted le dejó eso a alguien, y a ese alguien no le importa esa vaina. ¿Por qué qué le va a importar? Pero al país le importa. Yo creo que usted debe llamar a esas dos instituciones que yo le he hecho mención hoy, sentarse con ellos, porque ellos lo que quieren es aportarle a su gobierno. No le están pidiendo absolutamente nada. No le estáis. 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 Gracias.